Bueno, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia a la rueda de prensa que se ha convocado desde el Ayuntamiento de Valdepeñas y que tiene como fin principal dar cuenta del contenido público en general, al público en general, del plan de movilidad urbana sostenible que acaba de ser aprobado recientemente por este Ayuntamiento. Me acompañan a la mesa, sin que el orden de nombres suponga mayor valoración a una u otra, Irene Quintanz y Elena Sesenia, como partícipes técnicas en la ejecución del trabajo que compone el plan de movilidad urbana sostenible de Valdepeñas y pertenecientes a las empresas de tema Ingeniería Social Limitada e Iplan Movilidad SL, que resultaron adjudicatarias de su elaboración y con quienes se suscribió contrato allá por el mes de julio del año 2020. Hoy, como decía, aquel trabajo ya se ha concluido y formalmente se ha aprobado a todos los efectos sin que haya habido alegaciones sobre su contenido. Por tanto, es un documento técnicamente y jurídicamente definitivo. Recordar, para continuar y antes de dar la palabra a mis acompañantes, pues recordar que ya por el año 2018 ya hicimos público que Valdepeñas había sido beneficiaria de los fondos FEDER por un importe de cinco millones de euros para las acciones…, perdón, distintas acciones a ejecutar durante el periodo 2019-2023. En total, la inversión supondrá los seis millones de 250.000 euros de los que se hablaba por aquella época. Y añadiros que el plan de movilidad sostenible de Valdepeñas está enmarcado, y hay que resaltarlo, dentro del proyecto Valdepeñas ON de la EDUSI, que está confinanciado en un 80 % por los fondos FEDER y que busca medidas, obviamente, para sentar una nueva cultura donde se priorice la proximidad y la accesibilidad sobre la movilidad y el transporte, propusando un modelo más compacto que satisfaga las necesidades urbanas de la ciudad. Recordar también que en todos los proyectos de subvención que desde la Comunidad Económica Europea están llegando a través de los fondos de resiliencia, el tener el requisito de haber aprobado o tener aprobado un plan de movilidad urbana sostenible se convierte en un requisito inexcusable para poder acceder a la obtención de fondos de residencia. Por tanto, en esa parte este ayuntamiento está cumpliendo con eso para la expectativa de poder acudir, repito, a los proyectos que puedan ser subvencionables desde el punto de vista municipal. Por último, pues recargar que, obviamente, el plan municipal de movilidad sostenible es un plan que tiene como objeto principal de cara al municipio precisamente el transporte urbano. Y, en este caso, recordar también que el Ayuntamiento de Valdepeña ya tiene en marcha un proyecto de inversión de un millón de euros que irá destinado precisamente al servicio de autobuses urbanos de energía eléctrica. Y que, por tanto, ese también es uno de los fines que la Comunidad Económica Europea antepone a cualquier otro destino. Todo está encaminado, toda la subvención que se reciba y todo este proyecto está encaminado a la sostenibilidad del sistema, a la eficiencia, a la eficacia y a la mejora de la calidad urbana y medioambiental. Y, en ese sentido, el fin primordial, como digo, de este proyecto de cara al corto plazo será la puesta en marcha con esa inversión del millón de euros en los transportes urbanos. A partir de ahora, pues, cederé la palabra a Irene, en primer lugar, como me han pedido, para que ellas, sucesivamente, Irene y Elena, entren en una explicación más exhaustiva del contenido del documento técnico al que me he referido. Bueno, vamos a hacer una breve presentación de este PEMUS, o este Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Empezaremos explicando simplemente con una frase lo que es un PEMUS, ¿no?, y vincularlo con la explicación que él ha dado de por qué es tan importante tener este documento, porque es un herramienta de desarrollo urbano que tiene como punto de partida el diagnóstico del modelo actual de movilidad de Valdepeñas y la evaluación de las necesidades futuras de movilidad que tenga aquí, pues, esta ciudad. Y a partir de ahí se establecen estrategias y líneas de actuación de las políticas municipales para lograr un nuevo modelo de movilidad más sostenible. Este Plan de Movilidad Urbana está marcado dentro de unas políticas nacionales e internacionales. Entonces, vamos a pasar a algunas de las que están vigentes hoy día, empezando, por supuesto, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son de hábitat de la ONU y que todos los documentos que tienen que ver con medioambiente o con sostenibilidad, pues, tienen que estar cumpliendo, atendiendo estos requisitos, ¿no? Entonces, aquí os vamos a destacar el ODS, el objetivo número 11, que tiene que ver con las ciudades, el 3, que tiene que ver con la salud y otros como el 7 de la energía o el 13 de la acción por el clima. Otra política, pues, es una directiva de la Unión Europea que se lanzó, se publicó a finales del año pasado, ¿vale? Y se llama Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Unión Europea. Tiene tres hitos temporales, 2030, 2035 y 2050, y os destaco principalmente los vehículos de cero emisiones, que es el principal objetivo de estas directivas. Entonces, en el 2030, pues, dicen que por lo menos 30 millones circularán por las carreteras europeas, nos perdemos un poco con ese número, que es como en toda Europa. Y en el 2050, sí que prácticamente todos los automóviles que hay en la Unión Europea deberían ser de emisiones cero. Y, además, se le da mucho peso al tráfico ferroviario, tanto de mercancías como de pasajeros. Me gustaría destacar también la Semana Europea de la Movilidad, que no es una directiva o una política pública, pero sí que es una cosa que se celebra desde hace 20 años. De hecho, la semana del 2021 fue el 20 aniversario. Entonces, la Semana Europea de la Movilidad, todos los países miembros deciden el logotipo o el tema que se va a destacar ese año. Y este año, como no, por causa de todo lo que hubo de la pandemia, pues el logotipo era por tu salud, muévete de forma sostenible. Y, aunque para algunas personas es como muy obvio la relación entre salud y movilidad, infelizmente no es un tema que sale tan obvio. Entonces, ellos han lanzado estos cinco puntos, donde enfatizan que la movilidad urbana tiene que ver con la salud mental, con la salud física, con la seguridad vial, obviamente, y también la importancia que tuvo el tema del COVID. Sin entrar en detalle, porque si no se nos va un poco el tiempo, sigo con las políticas donde se enmarca el PEMUS. Y tenemos también la Estrategia de Movilidad Nacional, la Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que lanzaron desde el Gobierno español. Tiene nueve ejes de actuación, donde, por supuesto, todo lo que vamos a explicar en el PEMUS es prioridad. Y, además, este mismo año se lanzó dentro del Eje 1 la Estrategia Estatal por la Bicicleta. Y aquí participan varias entidades, entre ellas la DGT y la FEM, la Federación de Municipios de España. Por último, queremos nombrar la EDUCI, porque es el marco local. Y en la EDUCI de Valdepeñas, pues el objetivo temático 4, apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores, es el más destacable relacionado con el plan de movilidad. Y os he destacado aquí también la línea de acción, mejora de la interconexión y movilidad entre los asentamientos dispersos de la ciudad, accesibilidad peatonal, en bicicleta, de tráfico rodado y transporte público. Todo esto que os he enseñado son normativas, decretos o políticas nacionales e internacionales que están vigentes y que, por supuesto, se han tenido en cuenta a la hora de redactar el plan de movilidad. Aquí, más que hacer un diagnóstico completo de la movilidad, queríamos destacar algunos puntos que nos han parecido muy importantes para destacar o darle continuidad o potenciarlos más en algunas de las propuestas. Os voy a nombrar varios. Pues primero que Valdepeñas es una ciudad compacta, con dimensiones adecuadas para fomentar la movilidad activa. Después, también la presencia del enoturismo y la arqueología. También nos ha gustado mucho la red de plazas y plazoletas con elementos verdes de juego y descanso que hay por toda la ciudad. La presencia de calles peatonales o de coexistencia en el centro. Vinculado con esto, también muy importante que tenéis estacionamiento regulado en el centro. También la existencia de equipamientos distribuidos por los barrios. Algunos, lógicamente, que son más a nivel municipal, están más en el centro, pero otros, pues como los centros cívicos o así, están por los barrios, es muy importante, los colegios. Servicio de transporte urbano, que dan servicio al hospital y a los centros educativos, lo cual es muy importante también. Y, por último, destacar que no ha habido fallecidos en accidentes de tráfico en los últimos años en Valdepeñas. Por todo ello, os vamos a presentar aquí tres estrategias principales del plan de movilidad. La primera sería potenciar un modelo de movilidad sostenible. En segundo lugar, un urbanismo equilibrado. Y, en tercero, una concienciación. Vinculado con esto, pues os decimos los objetivos. Vinculado a la primera estrategia, que es un modelo de movilidad sostenible, tenemos la consolidación de un modelo de ciudad que incentiva el cambio modal. Con cambio modal queremos decir que se pase de usar el automóvil privado o el transporte privado o motorizado, pues a movilidad activa, que es peatones, bicicletas o vehículos de movilidad personal. En segundo lugar, fomentar la movilidad activa, pie en bicicleta. Tercero, aumentar la participación del transporte público urbano. Modernizar el parque móvil. Esto va muy vinculado con lo que os decía antes de la Unión Europea de potenciar la movilidad eléctrica. Y, por último, introducción de nuevas tecnologías, Smart Mobility. Vinculado a la segunda estrategia del urbanismo equilibrado, pues estamos proponiendo distribución equitativa del espacio público, la accesibilidad universal y continuar con la integración del plan de movilidad y el plan general del POM. Y, por último, concienciación, súper importante, el fomento de la movilidad sostenible y la sensibilización y concienciación. Continuo con los programas de actuación. A ver si hablamos de movilidad sostenible, hay que darle un poco vuelta a la escala de prioridades que tradicionalmente se ha tenido en cuenta para el diseño de las ciudades y las políticas de movilidad, en las que, en primer lugar, estaba el vehículo privado. Para crear un nuevo diseño de ciudad hay que poner en la cúspide a los peatones, que son también los usuarios más vulnerables. El programa de actuaciones que hemos propuesto se basa en esta pirámide de movilidad sostenible, en la que como principal actor están los peatones, seguidos de la bicicleta, transporte público, mercancías, vehículos compartidos y, en último lugar, el coche, el vehículo privado. Ahora vamos a ver unos breves contenidos de estos planes de estos programas de actuación que hemos propuesto. En el programa de mejora de los modos no motorizados se incluye la movilidad peatonal y la movilidad en bicicleta. Dentro de la movilidad peatonal hemos incluido una red de itinerarios peatonales saludables, con los que se quiere unir todas las grandes zonas verdes o parques que se encuentran en la periferia de Valdepeñas, con la red de plazas y plazoletas que comentaba mi compañera, que están distribuidas por todo el núcleo urbano. De esta manera relacionamos la salud con la movilidad, que realmente tiene un fuerte vínculo, proponiendo una serie de rutas que deberán de estar señalizadas. Aquí hay unos cuantos ejemplos de señalización, como por ejemplo en Madrid un proyecto europeo, o walking people, gente que camina, o en Santiago de Compostela. Otro tipo de itinerarios peatonales que se proponen son las rutas turísticas, ligadas al enoturismo y rutas culturales. Valdepeñas ya tiene ruta de las esculturas, una serie de rutas ligadas a cultura. Se propone reunir todas esas rutas y hacer que vayan uniendo diferentes puntos con una señalización que nos vaya guiando desde un punto a otro. En estos itinerarios hay que garantizar unas condiciones de seguridad y confort adecuadas para que sean atractivos para los peatones. Por tanto, habrá que dotarles de pasos peatonales en cruces, habrá que continuar adecuando las secciones, según lo que recoge el plan de accesibilidad de Valdepeñas. También habrá que mejorar los entornos escolares, garantizando unas condiciones de seguridad adecuadas, entornos escolares u otros entornos que puedan también ser más vulnerables. Todo esto lo hemos recogido en el Metro Minuto, que os hemos mostrado. Es una idea que ya en Valdepeñas, uno de los institutos de Valdepeñas lanzó y de esta manera hemos recogido las rutas que nosotros consideramos, las rutas saludables y las rutas turísticas, en un mismo mapa. Es una imagen, un diseño parecido a un plano de metro en el que se muestra la distancia que se tarda caminando de un punto a otro, porque muchas veces no somos conscientes de los cercanos que están determinados puntos hasta que no lo vemos plasmado en una imagen. El objetivo básico de este Metro Minuto sería el fomentar e impulsar la movilidad activa en el municipio. También animar a la gente que asuma el caminar como una propuesta para una actividad física saludable dentro del medio urbano, dando a conocer también la ciudad, marcando los puntos más importantes y también generando, dando una información y generando una sensación de seguridad a la hora de, para al viandante, dándole sensación de seguridad al viandante. Dentro de esta misma propuesta de modos no materializados también están las rutas periurbanas, tanto de senderismo como de bicicleta. Las de rutas de bicicleta ya están recogidas en la web de turismo de Valdepeñas, que son las ciclorutas, las rutas cicloturísticas, vamos, pero creemos que sería importante el completar estas rutas con las rutas de senderismo que ya la gente realiza, porque vienen recogidas en aplicaciones como Wikiloc y hay muchas, muchas rutas, como puede ser a Baños del Peral o como puede ser al Cerro de las Cabezas, que ya la gente está realizando y sería conveniente realizar una campaña que potencie estas rutas turísticas de movilidad activa, tanto a pie como en bicicleta. Para ello habría que mejorar la señalización, la información y los servicios de estas rutas. También existe la posibilidad de homologar las rutas y registrarlas en la red de senderos de Ciudad Real, que pertenece a la Diputación, para darle más empaque. En cuanto a la movilidad en bicicleta, se propone una red de vías ciclistas en el núcleo urbano, que conecten con las propuestas en el POM, en el Plano de Ordenación Municipal y con las rutas cicloturísticas que acabamos de comentar. Estas rutas, con la reciente modificación del reglamento de circulación, que reduce la velocidad en las vías de un solo carril de circulación a 30 km hora, se crean prácticamente de forma natural, porque creas unas condiciones óptimas para que tanto bicicletas como vehículos puedan ir por la calzada. Habría que completar esta infraestructura de vías ciclistas con aparcamientos seguros para bicicletas. Se propone también una serie de puntos donde se ubiquen aparcabicicletas. También hay un nuevo modo de movilidad emergente, como son los vehículos de movilidad personal, que si bien están regulados por la DGT, hay aspectos que dejan competencia municipal su regulación. Es conveniente que se regulen estos modos de transporte. Aquí, a modo de ejemplo, hemos puesto unos mapas de accesibilidad en bicicleta, 5 y 10 minutos, desde diferentes puntos. Aquí se muestra la estación de ferrocarril de Valdepeñas, el polígono industrial y uno de los institutos. Vemos que en 10 minutos prácticamente se cubre todo el núcleo urbano de Valdepeñas, lo que pone en resalte las buenas condiciones que tiene Valdepeñas para la movilidad ciclista. Dentro de otro de los programas es la mejora del espacio público urbano. En este sentido, se debe seguir priorizando las intervenciones urbanas que aumenten la infraestructura de movilidad sostenible y generen dotaciones verdes. Se propone también cubrir el canal de Arroyo de la Verguilla, que ya es una obra que está finalizada e inaugurada, y también mejorar la comunicación con el barrio de San Pedro. Dentro de los programas de potenciación del transporte público, creemos que es un punto a favor el que en Valdepeñas exista este tipo de servicio y proponemos una ligera reordenación del bus urbano, de tal manera que se cubran los puntos más importantes por las dos líneas, como puede ser el hospital, la estación de autobús y de ferrocarril, los institutos, la zona cercana a la plaza de España. Esas deberían estar cubiertas por las dos líneas y luego se hacen pequeñas modificaciones para que tanto los centros de salud como los centros escolares como los centros de educación especial estén servidos por al menos alguna de las dos líneas. Esto tendría que ir unido también a una revisión de horarios y de expediciones. Otro punto importante para el fomento del transporte público sería mejorar la información al usuario, que el usuario pueda encontrar en la web del ayuntamiento información sobre horarios o sobre tanto del autobús como del ferrocarril e incluso los autobuses interurbanos. Creemos que es importante fomentar la intermodalidad en el área de la estación del ferrocarril y la estación de autobuses. Es un área intermodal ya creada por naturaleza porque está el bus urbano, hay taxi. Entonces, creemos que habrá que mejorar un poco el itinerario peatonal y la señalización para ir de unos a otros y sería un punto a favor a potenciar en Valdepeñas. Dentro del programa de distribución urbana de mercancías proponemos la regulación de las zonas de carga, sobre todo en la zona centro, de tal manera que se haga una clasificación de estas zonas según el tipo de mercancía y el tiempo necesario para la actividad. Otro punto que se intenta fomentar es la logística urbana en bicicleta, ya que para los repartos de mercancías de última milla puede ser un modo muy adecuado para realizarlos. Aquí dentro del programa de control, ordenación del tráfico y estructura de la red viaria tenemos diferentes actuaciones, como el calmado del tráfico en el núcleo urbano, la reordenación de la circulación del vehículo privado y el cierre de norte de la circunvalación 11M412, así como mejorar la señalización hacia itinerarios de circunvalación. En cuanto al calmado del tráfico y, dadas las modificaciones en las velocidades de circulación que se han recogido en el artículo 50 del Real Decreto de Circulación, se pasa a las vías que comparten acera y calzada, pasan a tener 20 km hora las que tienen, como hemos dicho antes, un carril por sentido de circulación 30 y las de dos carriles por circulación 50. El reducir a 30 km hora la velocidad tiene un fuerte impacto en la gravedad de los atropellos, ya que se disminuye al mínimo de cinco veces el riesgo de fallecimiento con un atropello, simplemente disminuyendo la velocidad de 50 a 30 km hora. Por tanto, nosotros aquí hemos propuesto que, según la configuración de Valdepeñas, que tanto la zona centro, que recoge muchas plataformas compartidas y calles peatonales pase a ser de 20 km hora, creando una zona compacta en la que el peatón sea el protagonista y el vehículo se sienta como un invitado. También se propone que el tramo de la calle 6 de junio vuelva a tener dos sentidos de circulación desde Torrecilla hacia el sur. De esta manera se evita que el tráfico se distribuya por otras calles que no tienen las mismas condiciones que reúne la calle 6 de julio para poder absorber este volumen de tráfico, que además no cuenta con banda lateral de apartamento, lo que hace que el tráfico sea más fluido porque no se realizan maniobras de estacionamiento. También se proponen unos itinerarios de circunvalación. Lo más adecuado sería, es una medida a largo plazo, que se cierre la circunvalación en la zona norte y que se indique recorrido para intentar que el tráfico no atraviese el centro de la ciudad, sino que se distribuya por las circunvalaciones. En cuanto al programa de gestión y regulación de estacionamiento, pues se propone la creación de unas zonas de aparcamiento y suave suelo que puedan aliviar la presión del aparcamiento de la zona centro, así como mejorar la señalización de los itinerarios de acceso a los aparcamientos existentes en Valdepeñas. Por otro lado, que es una palanca de cambio muy importante, Valdepeñas cuenta con servicio de estacionamiento regulado. Si bien se propone, de cara al nuevo contrato, que se mejore el control del tiempo máximo de estacionamiento. Esto se consigue con los parquímetros que se coloquen, se deba introducir la matrícula del vehículo. De esta manera se podrá hacer un control del tiempo máximo de estacionamiento permitido mucho más efectivo y se conseguirá el efecto de rotación que se persigue con esta medida. También se propone el delimitar con pintura las plazas de aparcamiento en viario público. En cuanto al programa de mejoras de calidad ambiental y ahorro energético, se propone que la nueva flota de vehículos tienda a ser limpio. Bueno, ya lo ha comentado Francisco, que los autobuses quieren que sean vehículos eléctricos y vehículos limpios. También se propone que se amplíe los puntos de recarga para vehículo eléctrico, así como informar sobre ayudas y bonificaciones en la adquisición de vehículos limpios y de cierre emisiones. Otra de las propuestas es la implantación de una estación de calidad de aire en Valdepeñas, de tal manera que se pueda conocer la calidad del aire en cualquier momento. Y, por otro lado, se pueden potenciar los planes de transporte al trabajo mediante un reconocimiento a las empresas que lo tengan o que fomenten la movilidad sostenible entre sus trabajadores. Como punto final de las fases del plan de movilidad, se ha establecido una planificación temporal de las acciones para implantarlas en el corto plazo, en el medio o en el largo. El corto plazo serían dos años, cuatro y ocho años en largo plazo. También se ha estimado una primera evaluación económica de todas las actuaciones que se presentan en el plan, que ascendería a 5,5 millones de euros. Es una estimación inicial que, una vez que se decida a implantar las medidas propuestas, habrá que afinar. Como último punto, se ha realizado la evaluación ambiental de la implantación de las medidas. Se conseguiría una reducción del 14,5 por ciento de las emisiones respecto al escenario tendencial, que sería aquel en el que no se hace nada en materia de movilidad. No se implanta ninguna de las medidas propuestas en el PEMUS. Esto vendría por dos vertientes. Tendríamos un 10 por ciento, que sería debido, 10 por ciento de reducción debido al cambio modal hacia modos más sostenibles. Es decir, como decía mi compañera, el abandonar el coche hacia modos más sostenibles, como la movilidad activa, pie o bicicleta o transporte público y el cambio tecnológico hacia vehículos menos contaminantes, que supondría el 4,5 por ciento. Esto equivaldría a un total de ahorro de emisiones de más de 4.700 toneladas de CO2. Este sería el punto final del plan, que vemos que realmente tendría un fuerte impacto en cuanto a las políticas que se están siguiendo en las reducciones de emisiones, tanto nacionales como europeas. Y sin perjuicio, cualquier pregunta que queráis hacer a cualquiera de las personas que estamos en la mesa, sí decir que en el corto plazo recordar que este ayuntamiento tiene también aprobado, como dentro del programa de DUSI, la conexión con el barrio de San Pedro, que precisamente es uno de los objetivos que el plan de movilidad urbana ha advertido en el contenido que se ha hecho referencia anteriormente, que es un proyecto que obviamente se ejecutará de aquí a 2023 y que, además, me gustaría también referirnos a operaciones inmobiliarias que ya también están en marcha y que conocen por los plenos de estos últimos meses, como son la adquisición de los inmuebles contiguos a la plaza de Constitución, que permitirán un desarrollo de la trama urbana con una modificación de la salida del aparcamiento actualmente existente, que facilitará la peatonalización de la zona y la calidad de esa vida urbana. También la adquisición de solares en el entorno del antiguo edificio de Correos, que permitirán a la calle 6 de junio mejorar la calidad urbana de esa trama y que, por tanto, el objetivo fundamental de estas corporaciones continúan en esa línea para cumplir los estándares a los que el plan de movilidad urbana sostenible nos lleva y especialmente porque es la línea de trabajo que Europa nos impone y nos exige con un criterio absolutamente acertado.